Hola que tal, quiero darte la bienvenida aquí a Diario de los Autos y esta es la GLC 300 QP 2020 tiene el nuevo facelift el nuevo diseño de los faros de doble membrana y antes de comenzar a platicar de la camioneta mientras caminamos a través de ella y te lo muestro, te voy a decir una nueva promoción que vamos a traer solo en Diario de los Autos por ejemplo, esta reconoce ya la llave abre y cierra, esto que muchos luego decían es que, ¿por qué no lo trae? bueno, ya lo trae y las calaveras nuevas, ¿qué consiste la promo? tú me mandas un whatsapp o me mandas un correo y me dices ¿cuál es tu plan de compra? es que yo la quiero comprar a crédito y tengo tanto, y te armamos un plan a la medida tanto de enganche, tanto mensualidad y vemos cómo bajarte o la tasa y algunos planes pueden entrar a meses sin intereses cuando son plazos cortos casi todos mis planes de meses sin intereses incluyen 50% de pago o de enganche ahorita se ve bien chistoso con la luz nos está engañando la luz otra, si me dices, no, es que sabes qué mi idea era comprar lo de contado pues bueno cómpralo de contado cómpralo de contado pero nosotros te vamos a regalar el seguro vamos a ver la manera de darte lo mejor posible para tu compra lo que me digas es que estoy buscando una oportunidad un vehículo de oportunidad tengo vehículos demo tengo vehículos de precios especiales hasta tengo vehículos en los cuales te puedo decir este te conviene porque tengo tanto descuento pero eso lo tengo en este color tenemos variedad de opciones y posibilidades mandamos a distintas partes de la ciudad desde más bien del país podemos hacer traslados en grúa algunos obviamente veríamos el costo o ver si lo podemos incluir dentro del auto y en otros casos veríamos la opción de inviértela rodando todo depende de qué es lo que busques como te decía son planes a la medida eso es en lo que nos especializamos porque autos hay en todos los concesionarios autos hay en todos lados pero alguien que te ayude que te asesore que te dé un plan a la medida que te diga qué camioneta tiene lo que tú necesitas eso es en lo que nosotros nos especializamos pues muchísimas gracias yo soy José Castillo y de parte del grupo de Diario de los Autos te deseamos un feliz 2020 y en la caja de comentarios encontrarás nuestro teléfono nuestro correo y demás muchísimas gracias dale like dale compartir y mandanos tus datos y te haremos un plan a la medida y te haremos un plan a la medida